Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal Si, muy bien lo han leído en el título de este video, es cierto, no es fake, no es clickbait El día de hoy vamos a conocer al MIT, vamos a verla en este canal por primera vez Pero, 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 a ver, ustedes ya saben que no la podemos ir a ver, o sea, no me voy a ir hasta Massachusetts Para ir a ver a una universidad y poder grabar, si tuviera dinero lo haría Pero la verdad es que la condición en la que estamos y también la condición económica lamentablemente no nos permite Pero tenemos a un personaje que nos dijo que iba a estudiar en el MIT, que iba a hacer un video y que podíamos reaccionar a él Aunque ustedes no lo crean, es un peruano que está estudiando el MIT, que nos está facilitando este contenido Y de todo corazón le agradecemos mucho el día de hoy, dejamos aquí sus redes sociales aquí abajo en la descripción Para que vayan a verlo, vayan a seguirlo también en su canal y pues nada gente, vamos con el video Ay, ¿qué pasa gente? Mi nombre es Yalpo, soy un estudiante de primer año del MIT, la mejor universidad del mundo Y en este video lo que voy a hacer es mostraros un pequeño tour a través del campus de la universidad La semana pasada no pude subir video porque tenía muchas tareas, pero creo que me he organizado mejor Y a partir de ahora seré capaz de subir video cada lunes Y el video de la siguiente semana va a ser como un pequeño resumen de las distintas partes de la aplicación Ojo con eso chat, ojo con eso chicos, las tareas siempre lo que nos hace que no podamos subir videos a tiempo Lo que siempre nos hace que nos demoremos y que a veces el contenido no lo podamos terminar bien Es un dolor de cabeza Voy a mostraros cómo el MIT y voy a enseñar lo máximo que pueda porque estamos en tiempos de COVID Y va a ser un poco difícil enseñaros unas cuantas cosas, pero algo que sí os puedo enseñar es este domo El domo de MIT es una de las partes Es lo que casi siempre vemos, el domo, sería interesante que pudiera dar la vuelta para ver qué hay detrás Siempre me he preguntado qué hay detrás, o sea, la parte para acá Siempre veo esta foto del domo, pero pues bueno, vamos a ver qué más hace Más representativas de la universidad Un hecho curioso que pasó hace 50 años Es que pusieron un coche de policía en la punta del domo Y hasta ahora nadie sabe cómo lo hicieron Así es MIT, así de impresionante es Seguimos Pero eso no me lo sabía, bro No sabía que hayan puesto Espera, te voy a dar la vuelta A ver, a ver, a ver, ¿qué hay? Ah, mira, todas las tocas caídas, chicos, eh Ahí está, ahí está la avenida Wow, está súper abierto, eh Me gusta, me gusta I like it, eh Bueno, gente, lo que voy a hacer es intentar entrar Creo que se puede entrar Pero si no está abierto, vale, va a ser un tremendo... Creo que se puede entrar Es bastante bonita En verano, está todo el mundo aquí disfrutando Mirando al río, ¿vale? Está aquí detrás Y, por supuesto, está cerrado Ah, el río A ver, ahora después de caminar un poco, ¿vale? Y sobrevivir por la calle Para que no me atropelle Correr por mi vida directamente Porque hasta ahora no sé cómo funcionan los semáforos aquí Debería mirar más a la cámara, eso sí Cuando estaba editando mi primer video Me estaba dando cuenta que tengo que mirar más a la cámara Yo también Muy bien, mirar siempre la cámara ¿Puedes servir por mi vida después de cruzar los semáforos? Ahora os voy a enseñar cómo es el auditorio A ver ¡Eso es el auditorio! ¡Wooow! ¡Uuuh! 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 Está bonito, bro ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Estoy caminando un poco más para adentro para enseñaros los distintos departamentos de MIT Hay algunos que, sí, el diseño es un poquito puta mierda, pero hay otros que mola mucho Sobre todo uno, donde estoy haciendo un poco de investigación, que se llama... Muchas lesuritas hablan, ¿no? MIT, Computer Science, Artificial Intelligence Laboratory, que básicamente se refiere a que todo lo de informática y la investigación de informática se hacen ahí A ver, vamos a ver Pues aquí, gente, ese es el otro lado del domo Ahora mismo está en construcción de la Universidad de Massachusetts Institute of Technology La universidad donde muchísimas cosas de fien ocurren aquí Tu iPhone está creado, quizás tu iPhone no, ¿vale? Pero muchísimas cosas de informática han venido aquí ¿Veis? Hay un profesor Ustedes me preguntarán, ¿cómo sabes que ese hombre hace un ratito estaba montando con el cochecito? Es un profesor Y yo os diré, la gente que aquí es mayor, que está sobre todo loca, suelen ser profesores O sea, si ves a una persona mayor, que está haciendo cosas raras, o se ha visto de alguna manera rara, este y centricas, son profesores O sea, si ves a una persona que está haciendo alguna cosa rara, que parece un loco, es un profesor, ok, ok Eso es lo que mola de esta universidad, eso es lo que es genial Y ahora, para ver, si le puedo hacer una pequeña entrevista, voy a poner los subtítulos ahí debajo y espero que me digan que sí Hola a todos, entonces, el profesor que estaba hablando de los coches aquí, su nombre es Profesor Wadas Sí, eso es mi nombre Eres un profesor, ¿qué? Ingeniería mecánica Ingeniería mecánica, eh, ojo Para diversión, dice Wow, desde el 95, pero antes que naciéramos Lo más genial es que hay cosas nuevas por hacer, ok Ah, tenés divertido, probar cosas, construir un portafolio y, ah, vámonos Ojo, eh, el profesor Wadas te lo está diciendo, bro Diviértanse, intenten cosas nuevas, creen un portafolio y vayan a por ello Diviértanse, no todo es estrés, chicos Gracias a todos Casi se da en la mano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? A ver Ok, 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 ok Entendí, entendí 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 Estoy caminando desde atrás Y me cae, crea gracioso Pero el video Interesante Ah, con tarjetita y todo Ya aquí estamos Estoy dentro del edificio este que os acabo de enseñar Por suerte si yo puedo entrar Y os voy a enseñar qué bonito es Entrar a hacer un tour Lo más silencioso posible Tampoco me gustaría nadie Vamos a empezar el tour Lo primero que podéis observar, ¿vale? Esto es un teatro Fue de las primeras ocasiones de nadar Que se hicieron en el ejército Después, aquí, vamos a empezar Ahí como un incubador Mmm, está chévere, ¿no? Aquí estaba, eh, Dr. Stanko ¿Se imaginan estar ahí, gente? Tipos eléctricos entre el corazón, ¿vale? Han habido demasiado estudiantes Que han contribuido al conocimiento de la humanidad Pero, lamentablemente, no se puede ir por arriba Por lo tanto, vamos a seguir caminando un poquito dentro Pero me hubiera gustado ir por arriba Para que veáis las vices que hay Pero bueno, que es lo que hay Aquí hay como una pequeña cafetería Algunas tantas classrooms Pero tampoco aquí hay la chicha Aquí no está Pero ahora os voy a enseñaros una parte que es bonita Hay como una réplica de un coche El coche que al principio os dije Pero en el domo está justo aquí Pero bueno, gente Al parecer, durante una noche Unos ingenieros lo que quisieron hacer Fue hacer una broma En la cual ponían el coche Arriba del domo Y la manera en lo que hicieron Realmente no pusieron un coche de verdad Pusieron una réplica de un coche Que era exactamente igual Que los típicos coches Que habían dentro de Maite Y los policías Al día siguiente pensaban que era un coche de verdad Y por eso se generó toda esta broma Sin embargo todavía nadie sabe Que fueron capaces De producir una réplica exacta del coche Y ponerla ahí arriba dentro del domo Y ahora voy a enseñaros el coche Que está ahí arriba Esta es una réplica ¿Qué hace un coche ahí, bro? Cuando estás debajo del todo Debajo del todo del domo No pones en esa madera Pero esto como Engañaron a toda la policía Y asustaron a toda Maite durante un día Además, si me seguís un coche Que reoíste Se imagina llegar a la cafetería y ver eso, gente Oh my God, no puede ser Algo bastante típico dentro de Maite Al final de tu segundo año Te das un anillo Cada anillo De cada clase Tiene un diseño distinto Yo por ejemplo Yo soy de la clase del 2024 Porque me voy a graduar en 2024 Este anillo No sé de qué año será ¿Qué? Ahí dice ¿Sabéis de qué año es? Ahí dice, 2007 ¿Dónde? Arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba del pastor Yo no lo veo Soy un ciego, tío ¿En línea? Arriba No, ok, ok, ok No, eso no es 2007 Wow, te da un anillo Con un animal Que simboliza el año en que vas a terminar, gente ¿Sí? No, 2017 Oh, 2017 Perdón, perdón Como sabéis Soy un diseño de Maite Pero claro, no se lee La gente que se graduó en 2017 Dele Maite Pero no sé leer, dice También parece un poco mazón, ¿sabes? Un poco de secta Y eso da un poco de miedo Pero bueno No hay mucho más Que os puedo enseñar en este vídeo Lo siento mucho No se puede hacer No se puede ir arriba No voy a romper las reglas No quiero que me expusen ¿Vale? Quiero seguir aquí ¿Y aquí? ¿Esto? No sé qué es La verdad, no sé qué El compañero me ha dicho Que moviendo distintas switches Pueden hacer cálculos distintos Pero eso es una computadora Bueno, vamos a salir ahora Que rayos Y en la salida ¿Qué era eso, bro? Es algo que es bastante bonito Hay unas cuantas grullas Y después Hay un espejo gigantesco Ves tú a ti mismo invertido Mira, este es mi cabezota Si os preguntáis ¿Por qué? Mi salida Va a ser prácticamente la entrada Desde donde grabé el vídeo Es porque hemos entrado primero Y después vamos a cerrar la toma De cómo hemos visto Pero bueno, es lo que hay Cosas de YouTube Vamos a subir las escaleras Yo como un puto gordo Voy a hacer ahora mismo ejercicio E intentar subir todo, ¿vale? Sin matarme Estoy haciendo prácticamente parkour Calle es mi territorio El parkour es mi vida ¡Ay, mierda! Casi me mato Sigo vivo La parte excéntrica No me lo preguntes por qué Pero por lo menos se pusieron Un poco artísticos Sí Me estoy muriendo un poco, ¿vale? Por eso me cuesta un poco respirar Mirad qué guapo que está Esto es metal de verdad, eh En plan aluminio Hostia, mira y aquí Hay bastantes mensajes Mucha gente pone sus mensajes Una lavadita Una lavadita, ¿verdad? No sé qué dirán Y veamos qué tal son las vistas No sé qué vistas Y lo único que hay edificios No está mal, no está mal, no está mal No me quejo, la verdad No me quejo Y bueno, eso ha sido prácticamente La cosa más interesante Que ahora os puedo enseñar Me gustaría enseñar muchas más cosas Como la biblioteca Pero no sé si está abierta Estoy bastante lejos, la verdad Creo que esto es exactamente todo Que os puedo enseñar ahora mismo en MIT Sí, lo voy a llamar Freddy Va a ser mi mejor amigo Freddy es... ¡No, Freddy! Quizás si muere Pobre Freddy O sea, si me da preocupación Sirva de rápido A ver si puede moverse Un trocímetro mal Mi mejor amigo Freddy Te dejo ahí Freddy Hasta luego Freddy Espero que sigas vivo para mañana Espero que no te coma ninguna paloma Acabo de venir de posto ¿Para qué? ¡Guau, mira, bro! Demostramos el río Es bastante bonito Presiento por el río Calgatio El río Richard El río Carlos Para los amigos Y bueno gente, básicamente ese fue el video Este video que quería reaccionar Que quería mostrarle Cómo conocer la MIT A través de los ojos de un peruano El joven que está grabando Es un chico de Perú Creo que radica en España Y creo que también lo hemos notado Un poco por la forma en la cual habla Pero igual me parece un pedazo de video Nos acerca un poco más A ese afán A ese sueño de ver Cómo va creciendo la innovación La tecnología La ciencia Y qué mejor que hacerlo En un lugar tan hermoso En un lugar donde Mucha gente aspira a estudiar Muchos latinos quieren ir ahí Y creo que Algunos de nosotros No seremos la excepción Y pues nada gente Ese fue el video de esta semana Si te gustó Ya sabes, no olvides darle un me gusta Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Ve yúne a esta hermosa familia Estoy haciendo directos Casi todas las semanas Espero que puedas llegar Que te puedas divertir Que te puedas informar Ahorita se viene todo el tema De política y todo eso En mi país Bueno en el país Y pues es que ya me siento internacionalizado Con este video Me encanta la verdad MIT Muy grande Muy guapa por ustedes Y creo Que ya se viene el video De primer día de clases Virtual Su fiel servidor Rendo Jaime Conmigo será Hasta la siguiente semana Hablaos Tienes Tienes Tienes